I remember you, you make me stronger, can go without any more stronger, remember, remember Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy el Juicy y les trae un nuevo video donde vamos a ver los nuevos amuletos reales que van a salir de Rainbow Six Six Pero no se sabe si van a ser exclusivos de algún país o no Antes de eso quiero deciros que como estaréis viendo no estoy rapado porque todo viene porque ayer subí una foto a Twitter diciendo próximo cosplay Y puse una imagen mía con una cresta como si fuese el pulse elite pero no, no me he rapado chavales esa imagen tiene mucho tiempo Esa imagen tiene como 4 años y es que me rapé, o sea yo me rapé la cabeza y antes de raparme entero pues me dejé la crestita Y me hice la foto y me rapeé entero, entonces os subí eso para que veáis y os quedárais un poco pillados diciendo Tía que se ha rapado el colgado este que le ha pasado, pero no, no, tranquilos que no, no me he rapado, tengo mi pelo Aunque no descarto que en un futuro muy cercano me rape, pero bueno, dicho esto vamos al tema del video, a la cuestión del video Que como ya he dicho, también sabemos la portada que va a tener la nueva versión que va a salir de Rainbow Six, Advanced Edition Advanced Edition que se llama, dicho literalmente en español Que va a costar como ya sabéis de 10 paquetes Oprah, que o sea es la versión completa del juego, todas las historias que lleva Y aparte va a tener 10 paquetes Oprah, exclusivos de esa versión, al resto nos darán 4 Además pues bueno, con 600 créditos Rainbow Six y demás El tema de los chivis, o sea de los chivis, no estos chivis, que por cierto os lo voy a enseñar que muchas veces me habéis dicho Es que anjusas no se ven, no os preocupéis que os lo voy a enseñar hombre, que los veáis A ver, los veáis rápidamente en el video de hoy ya que está relacionado con el tema de los chivis y demás De los nuevos amuletos, por decirle así que van a salir Este es el de Ash, que bueno ya os digo, ya lo habréis visto Este es el de Ash Este es el de nuestro Lord Tachanka Es que están muy chulos tío A ver, supongo que sacarán alguna nueva colección este año O no Porque ya os digo que ahora van a sacar una especie de llavero Una especie no, son llaveros Llaveros para... para ponerlo en la llave Bueno este es el de Smoke Con unos llaveros muy chulos, de verdad, están muy chulos que ahora los vamos a ver Pero bueno, como muchos me preguntabais cuáles eran los chivis Estos son Estos son la colección de 5 chivis que son los únicos que han salido O sea, no hay más Pero bueno, vamos a ver ya en pantalla los nuevos amuletitos que van a sacar reales O sea, no del juego sino reales Que como estaréis viendo en pantalla son Tachanka, Fuze, Thermite y IQ Vamos a darle un poquito de zoom que sea mejor Aquí tenemos el de Fuze que sale así con una menecilla O sea, el de Fuze y el de Tachanka que sale así con la menecilla Que particularmente me gustan O sea, me gustan pero como estaréis viendo aquí pone exclusiva de GameStop Es decir, puede ser que solo se vendan en GameStop Aunque lo mismo es por países A lo mejor en ese país, aunque es exclusiva porque es aquí en España Pero no lo creo porque en GameStop creo que aquí en España cerró No me habéis mucho caso pero creo que cerró Pero parece ser que GameStop va a tener esos llaveros exclusivos de Rainbow Six Aunque supongo, a lo mejor no Supongo que traerán también a otros países Aquí a lo mejor en España es exclusivo de Game En otros países es exclusivo de yo que sé De otra tienda que haya De un Carrefour Que sé, por decirlo así Pero parece ser que ya os digo Esto por lo pronto es exclusivo de GameStop Y podemos ver también a Fuze que está muy guapo Tiene un pedazo de cabeza pero vamos Ya sabéis, estilo chibi Y parece que van a venir como en los alfapack Es decir, te van a dar un sobrecito así Que tú lo abres y dentro estará el llavero Llavero amuleto Tenemos a Thermite también y a IQ como he dicho Eso es por ahí Y ahora vamos a ver la portada del Advance Edition Que ha cambiado O sea, no es igual que la que teníamos Como veis, esta sería la portada de la Xbox One Que si os fijáis Voy a intentar darle zoom para que lo veáis Se ven los personajes tal cual O sea, no es como antes Si lo comparamos con la de antes La de antes no se veían los personajes representados Aquí podemos ver a Therma y a Split A Pulse, a Bandi Sí, Bandi Y a Smoke O sea, no es como antes Aquí lo podemos ver los personajes Pero con un fallo muy gordo que han tenido Muy, 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 muy gordo ¿Cuál es? Pues muy sencillo Fijaros en las armas Ninguno lleva el arma Exceptuando Smoke Ninguno lleva su arma Es decir Bandi lleva una 1911 La pistola No lleva ese arma Blitz lleva también la 1911 Tampoco lleva ese arma Ash parece una versión modificada de la Evo Y tampoco lleva ese arma Y la de Therma y parece Un MP5 Modificado La parte del handguard La parte de adelante Puede ser otro arma La verdad es que no lo veo bien Pero parece un MP5 Una MPX No, la MPX no Una MP5 Parece modificado Quizás sea otro arma Pero ya os digo Ninguna de esas armas Son las suyas O sea, han tenido un fallo un poco gordo Un poco bastante gordo Pero bueno, ya veis Aquí abajo pone original lo que incluye Lo que incluye Lo que incluye El juego completo Los créditos Rainbow Six Que son 600 Y Opera Collection Pack Es decir Los 10 packs exclusivos de esta versión Y la portada de la Playstation 4 Pues exactamente la misma Lo mismo Exactamente lo mismo Solo que pone PS4 Y en PC no la he encontrado Pero básicamente será igual O sea, esa es la portada Que como ya habéis visto Salen los agentes de Rainbow Six Que en la anterior no salían Y parece ser que en game Parece ser que van a regalar Dos esquinas exclusivas Por comprarlo Por reservarlo Que son la skin de serpiente Para armas Que la estaréis viendo ahora Y la skin de cebra Para armas Eso supuestamente Al hacer la reserva con game Me parece que vale 30€ o así Os dan esta esquina exclusiva también Poquito más que comentar Solo decir que esta versión del juego Saldrá el 13 de febrero Es decir, la semana que viene Martes que viene Lo tendremos a la venta Para todos aquellos Que la queráis comprar Y estará en torno a los 30€ 30 y algo de euros O sea, los que lleguéis nuevos Y la queréis comprar Pues ya sabéis Aunque sea un poquito más cara Comprad esta versión Porque viene con todo Además os van a dar 10€ para parte de eso Además de los 600 créditos Rainbow Six Y toda la pesca O sea, la versión esta Es recomendable Para aquellos que seáis nuevos No sé No sé Porque se comentó Que se iba a poder Ugradear la cuenta Es decir, si tú tienes La versión normal A lo mejor pagar 5 o 10€ Y podrías Ugradear A otra versión No lo sé todavía Pero se rumoreaba eso A lo mejor De aquí a un tiempo Lo meten O a lo mejor no Porque yo creo que Lo que quieren ahora Es sacar los cuartos Con esta nueva versión Para aquellos que ya tengamos Al juego Y queramos tener Los 10€ para el tirón Pues casi te compensa Comprarte Esa versión O sea Ya no lo sé yo Ya lo que hará Ubisoft Pero básicamente es eso Resumidas cuentas Va a haber unos chivis O sea, unos amuletitos Que por ahora pone Que es exclusivo de GameStone Que no creo Yo creo que llegará A todo el mundo A lo mejor exclusivo De cada tienda Pero llegará a todo el mundo Porque no creo que lo sacan A lo mejor Imaginaros en Japón O en China Lo sacan allí Y ya está No creo Si no, pues ya sabéis Importación Y os los traéis Si los queréis Que la Panther Edition Esta saldrá Tanto para Xbox One, PS3 O sea, PS3 Sí, Xbox One, PS4 y PC El día 13 Es decir, la semana que viene Así que con esto Poco más que decir Os voy a dejar ahora Con un trocito de gameplay En el cual me hago un Ace Con Docaevi Ahí me dejáis en los comentarios Que opináis Si os ha gustado Si no ha gustado Tal y que cual Además de todo lo que os he dicho De los chivis Si os los vais a pillar Si os gusta Si no os gusta Si vaya mierda Que es exclusivo No sé qué Lo que queráis opinar Me lo dejáis en los comentarios Y eso sí Suscribiros a aquellos que no estéis Dejar un buen like Y sobre todo Activar la campanita Porque a partir de hoy Si no hoy Ya mañana Van a empezar a llovernos Información del tema De los zombies Clip Además de Intros De cómo será el nuevo modo zombie Ya en gameplay Y demás Así que chavales Si no queréis perder nada Dadle a las notificaciones Porque yo en el momento Que todo eso salga Lo tendréis acá Así que nada chavales Un saludo Y os dejo con el Ace Bueno a ver cómo sale Esta ronda Porque la anterior Me ha salido un poco Con el culo Pero bueno Hemos cogido a Docaevi Con su M14 Y a ver qué tal Vamos a dronear la zona Que parece que están abajo Sí Como siempre abajo Para no variar Tienen aila Una mira por ahí puesta Va a estar difícil de sortear Pero bueno ¿Qué más tenemos reforzado esa parte? Perfecto Vale Me la han roto Vamos a hacer Nuestro tirito preventivo Pongo Vale Vamos a verle ¡Yé! Que no salí por debajo Se parece ser cabera Sí Casi te la llevas puesta Campeona ¡Ay! Tío que estaba aquí Tío Uff Mira que me he librado Vale Pues ya entramos por aquí Ya que nos ha dejado Esto abierto Hackeamos el dispositivo móvil Listo Cámara nuestra Vamos a hacerle Vibrar Al lío Roseamos un poquito Vale Aquí tenemos a uno ¡Fuera! Sara Valkyrie Escucho a alguien más por aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale Nuestro compañero está abriendo por arriba Tiene que haber alguien en la otra bomba ¡Mírala! ¡Fuera! Sara mira Venga Venga, 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 venga Va ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Asomaros No hay nadie aquí ¡Qué tío! ¡Qué raro! Vale Planta Campeón ¡Eh! ¡Mírala! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No! Vale, está en el otro lado Esta la enganchamos Sí Vale, fuera Tiene uno ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Eh! Ahí estamos ¡Perfecto! ¡Buena, loco! Ahí está el migate ¡Migate anhuser! Durante ¡Ah ¡Ah ¡Si! ¡Ah